Yo no quiero excesos, no sobreestimo el sexo Tengo una sola mina que hasta dudo si la merezco Yo me siento en el cielo por la gente que tengo Mi hermana, mis viejos, mis perros, algo así yo te lo deseo Yo compito conmigo, me gano en cada partido Pierdo si soy atrevido, pero seguro me juego limpio Me importa un carajo el dinero, si tengo la cuenta en cero Si hay que salir a pelearla, ser el primero que pondrá el pecho Y no, no quiero ser parte de esto Fingiendo ser un ser perfecto que no puede sostener La mentira que eso es Y estoy crucificándome todo el tiempo Por solo haber sido un humano en esta sucia sociedad Que no perdonas y erras He provocado heridas y así generado las mías Vintiendo, engañando y torciendo a mi destino todos los días Cansado de castigarme, no paro de atormentarme Si a todos les doy una chance porque no puedo solo perdonarme Siento el cuerpo atado, me veo lleno de candados Y al único que me hace libre en el espejo está reflejado Que tengo todo en la vida, salud, amor y familia Si así es de afuera la vista porque me cuesta tanto vivirla Y no, no quiero ser parte de esto Fingiendo ser un ser perfecto que no puede sostener La mentira que eso es Y estoy crucificándome todo el tiempo Por solo haber sido un humano en esta sucia sociedad Que no perdonas y erras Es esta puta sociedad Que no perdonas y erras ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Sí Te voy a matar ¡Va! 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 Gracias.